Comunidad denuncia que a pesar del llamado constante a las autoridades por el mal estado del monumento a la locomotora, no han hecho presencia ni actuado frente a la situación. Desafortunadamente por falta de mantenimiento tenemos, la estructura está fallando, o sea, está muy en mal estado. Los andenes se han venido cayendo, tenemos la inconformidad como nosotros que mantenemos aquí en la 36, somos prácticamente los que estamos todos los días mirando cómo se deteriora. Yo he visto en varias ciudades como Cineros, en Puerto Berrío, la locomotora es un monumento que lo tienen bien arreglado, está bien sostenido. El de acá a pesar de que es Barranca y que fue la capital del petróleo lo tenemos muy abandonado. Esperemos de que el alcalde, el gobernador o los entes de control o los políticos que están de acuerdo en que le metan mano, que lo arreglen o que lo quiten o hagan algo porque se está deteriorando mucho. La comunidad manifiesta que debido al mal estado de la estructura representa un riesgo para quienes por allí transitan, incluyendo la comunidad estudiantil. El temor no solo para nosotros, para muchas personas porque hay muchos transeúntes, el colegio, hay muchos niños que pasan todos los días y en caso de que a la hora de la entrada, a la hora de la salida, haya un accidente, pueden haber afectados, pueden haber niños. Aquí cruzan muchos estudiantes, entonces es un peligro tanto para nosotros, como para los niños, como para los estudiantes, para el transeúnte, para todo el mundo. La comunidad espera que las autoridades competentes tomen acción frente a esta situación que han denunciado repetitivamente la comunidad del sector, pero hasta el momento no reciben un pronunciamiento.